Tras la decisión del presidente Daniel Novoa de vetar totalmente la reforma al Código de la Función Judicial aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 21 de mayo, las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo en la Asamblea. Antes de escuchar el pronunciamiento de varios legisladores, contarles que entre algunos cambios de esta normativa se proponía que un vocal del Consejo de la Judicatura que se ausente temporalmente porque quizás debía cumplir prisión preventiva o arresto domiciliario pueda solicitar una licencia sin sueldo. Este fue uno de los temas más debatidos, en este caso, en esta reforma. Según el Código de la Función Legislativa, si el presidente objeta totalmente un proyecto de ley, la Asamblea Nacional podrá volver a reconsiderarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de objeción. Vamos de inmediato a escuchar el pronunciamiento de algunos legisladores frente a este tema con nuestro compañero Rolando Goyes. Corapa informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Generamos la transmisión desde aquí, desde la Asamblea Nacional, para comentarles lo que son las reacciones al momento de este veto total que diera el presidente de la República al Código Orgánico de la Función Judicial. El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Sedeño, y la vicepresidenta, María Fernanda Araujo, se pronunciaron. Han resaltado que se podrían vetar algunos puntos de forma parcial, no total, que esta ley contemplaba algunos temas importantes de los cuales el presidente tenía conocimiento. Escuchemos lo que señalaron. En los tiempos previstos y en el mismo informe de ellos, de minoría, está contemplado la reforma al artículo 258. ¿Más en adelante se podrá recuperar aquellos textos que dicen que son buenos? ¿Deberíamos? No, porque lo más probable es que luego de un año no creo que llegue a ser presidente la actual presidenta de la República. ¿Qué es lo positivo de esta ley, lo nuevo? Bueno, es una ley que básicamente regulaba algunas cosas, ¿no? Entre esos, el tema de la justicia especializada en temas de género. Regulábamos mejor las competencias de la justicia indígena en concordancia con la Constitución y evitar cruces o conflictos con la función jurisdiccional. Entre esas cosas estaba precisamente el tema de la presunción de inocencia, ¿no? Usted es inocente hasta ser legalmente juzgado y sentenciado. Entonces, un tema que yo no he visto ninguna réplica desde el punto de vista jurídico a la reforma que se pretendió hacer al artículo 258 que lo propuso precisamente una asambleísta de la bancada de gobierno. ¿Ella lo instruyó en el debate de ustedes? Ella presentó una reforma, presentó una reforma y lo discutimos ampliamente en la comisión. La comisión está conformada por diferentes bancadas y, claro, desde el punto de vista jurídico nos parecía pertinente. Muy buenos días con todos. Primero, para pedirles a todo el país y que los medios que están aquí y todos los medios del país tengan esa ética de tener investigación. El proyecto de la reforma del artículo 258 lo presentó Lucía Pozo el 5 de marzo. No es de mi autoría el Consejo de la Judicatura, igual a una manera de hacer daño con una denuncia falsa, con un comunicado que ya tiene conocimiento el presidente de la República, culpa a mi persona sobre esta reforma en la que le dan al vocal que esté inmerso en un tema de prisión preventiva o tema de prisión domiciliaria a que tenga aquel presente, que pida licencia sin sueldo. En este sentido, lo que queremos decir nosotros como bancada ADN y como vicepresidenta de la Comisión de Justicia es que hemos sido claros para decir que no vamos a permitir que todos los actos de la justicia sigan inmersos en un tema de corrupción. Nosotros tenemos que ser éticos y transparentes, desde el principio hemos dicho y esta es una nueva metida de mano que querían hacerlo la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y los Independientes. Pero asambleísta, usted al presentar el informe de minoría, ¿podría haberlo sacado de ahí el texto relacionado al 258? ¿Por qué no lo hizo? Verá, no existe tal informe de minoría porque no está oficialmente presentado. Ellos quieren cogerse de un borrador que existía, que nunca fue presentado. Al no ser presentado en el Pleno, no es formalmente un informe. Ellos no saben ahora de dónde cogerse. Y lo que quieren es, en este momento, creer que la imagen de una vicepresidenta que viene luchando ya seis meses en contra de esta comisión con las minorías, porque realmente ustedes vieron lo que pasó con el COVID, lo que ellos quisieron meter en el COVID. Y las demás leyes que estamos tratando, de igual manera, se vienen muchas sorpresas para el país y siempre habrá este informe de minoría que sí lo vamos a presentar. Al momento no tenemos ninguno, hemos tratado estas dos leyes. En las dos leyes no existe un informe formal de minoría, porque ustedes son testigos de que aquí estamos en el Pleno y no fue presentado de mi parte ningún informe ni aceptado por la comisión. El presidente de la comisión hace pocos minutos dijo que usted había incluido en su propuesta dentro de estas reformas este tema precisamente. No hubo ninguna inclusión. Como yo le digo, el presidente de la República, él está en comunicación total porque siempre le hemos dicho que las observaciones que vienen de la bancada de ADN y de otras bancadas. Ninguna, incluso construye, metió algunas observaciones dentro del Código Orgánico de la Función Judicial y no fueron acogidas. Esta Comisión de Justicia Estructura del Estado está comandada por la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y un Independiente. Los demás en el país no valemos. Pero de todas formas había cosas positivas dentro de ese proyecto de ley. No hubiese sido suficiente con que el presidente ejerza su facultad de vetar, pero parcialmente sacar ese artículo y dejarlo positivo. Bueno, las cosas positivas son reglamentarias. ¿Qué es lo que nosotros y la norma nos permite estamos haciendo? Estamos permitiendo que artículos, porque una ley legisla para lo general, no para el reglamento. Y lo que se estaba haciendo dentro de estos 62 artículos que se propuso de la Asamblea anterior, porque no son propuestas nuevas, son propuestas de la Asamblea anterior que nosotros teníamos heredadas, era la reglamentación de ciertos artículos en base al concurso de oposición en méritos de los fiscales, de los defensores públicos, y es un tema de reglamentación. No tenía que ir como tal en el Código Orgánico de la Función Judicial. En cambio, para la legisladora Lucía Pozo, quien al momento es independiente, ha señalado que el presidente ha vetado de forma total una ley importante que beneficiaba principalmente a niños, niñas y adolescentes. De la misma manera ha señalado que el artículo 258, que hacía mención a este periodo de licencia que tienen los trabajadores del sector público y de la función judicial, podría ser modificado o tan solo retirarlo del texto inicial. Esto fue lo que señaló. Bueno, bajo ese enfoque, es importante decirles que sí, que se presentó un proyecto de ley en ese sentido, que fue aprobado por la comisión, que fue aprobado por los asambleístas de gobierno, que fue puesto en consideración de la Asamblea Nacional, que fue aprobado con mayoría calificada, es decir, con más de 92 votos, y que además tiene un sustento técnico, jurídico importante. Primero, que aunque le quiten a ese artículo, resulta absurdo y triste para el país, que pudiendo y teniendo la herramienta de un veto parcial, se vete totalmente una ley que les favorece a los niños, niñas, adolescentes, a las mujeres, a las víctimas de femicidio y a las víctimas de violencia y acoso sexual. Creo que es gravísima esta consideración, sobre todo sabiendo y entendiendo que existe la herramienta del veto parcial, si es que hay uno, dos o diez artículos que dentro de una ley muy positiva para el país no les ha parecido adecuado. Pero en principio se había dicho que presentó esa observación ADN, ahorita nos acaba de decir la legisladora Araujo que había sido... Es un proyecto que presentamos, que yo lo presenté, y que fue aprobado por la legisladora Araujo y que fue aprobado por la comisión en pleno y que fue aprobado por 92 votos o más de 92 votos en la Asamblea Nacional y que tiene un sustento técnico, porque absolutamente todos los funcionarios públicos a través de la Ley Orgánica de Servicio Público tienen un derecho adquirido a las licencias sin sueldo. Y además el reglamento, la Ley Orgánica también lo ratifica. ¿Qué es lo que sucede? Hemos tenido dos experiencias nefastas en el país y esas experiencias nefastas pasan por el hecho de que el señor Wilmer Terán, el señor Muñoz, se les tenía que mandar el INC a la cárcel para que sigan siendo parte de un proceso de la función judicial, de que cobraron dos meses estando en la cárcel. Nadie se ha preocupado de ver cuánto es el tiempo de la licencia sin sueldo y son 15 días. Los señores estuvieron dos meses cobrando desde la cárcel y si no tenían la gentileza de renunciar, no había un espacio jurídico ni una norma que les obligue a hacerse un lado como en efecto se establece en esa reforma. Que apenas exista esta posibilidad, deban ser separados, deban ser principalizado alguien mientras sigue el proceso judicial. 15 días, dice la ley, todos los funcionarios públicos tienen ese derecho, por más que quiten ese párrafo, ese derecho va a seguir existiendo. Hay un artículo exactamente igual para la Ley Orgánica de la Función Legislativa desde el 2014 y nadie ha dicho nada. Y además también hay que decir que hay más de 16 mil funcionarios en la función judicial y no todos son corruptos. y también puede haber la probabilidad de que no sea un tema de corrupción, sino que sean sujetos lastimosamente de un accidente de tránsito. Entonces, mire, el político piensa en la siguiente elección, los estadistas deben pensar en la siguiente generación, hay que legislar para la mayoría, pero más allá de aquello, esto solo ha sido un pretexto para que a través de este veto se elimine la posibilidad de dar atención especializada a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia. Pero, asambleísta, esto no es premiar a aquellos que están con acciones judiciales, órdenes de prisión... De ninguna manera... Tomando en cuenta que van más allá de los 15 días que usted viene a señalar. Sí, pero porque no ha habido ley que regule. Ahora hay una ley, o había pues, una ley que podía regular que ese espacio no se ocupe, que esas personas tengan que ser separadas inmediatamente de su cargo y que se acojan, como lo dice la Ley Orgánica, no lo digo yo, lo dice la Ley Orgánica de Servicio Público y es un derecho adquirido previamente y está ratificado también por el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público. ¿Es premiar? Para mí no, porque es un derecho, insisto, adquirido que tiene que suspenderse en el momento en el que existe una eventualidad de esta naturaleza, tiene que principalizarse, el alterno, y en base a esa principalización, pues, estas personas deben ser separadas. ¿Qué más grande vergüenza para el Estado? La señora doctora Solanda Goyes no había podido principalizarse, tenían que seguir enviando el link a la cárcel, tenían que seguir cobrando los señores estando detenidos porque no había un artículo que evidentemente evite esa posibilidad. Así que, independientemente, pueden sacar esa parte. Esto está previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público, esto está previsto también en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, un artículo exactamente similar, y si no están de acuerdo, vétenlo. Pero estuvieron de acuerdo porque a lo aprobaron, insisto, sus asambleístas, la Comisión en Pleno, la Asamblea en Pleno, y esto es un pretexto para despojar de derechos que se pueden adquirir y que han sido avalizados por la Asamblea Nacional en términos de violencia. ¿Por qué va a querer el gobierno despojar de derechos en ese sentido? Es decir, si es un avance, ¿por qué...? Desconozco, probablemente porque existe también una erogación presupuestaria importante para la creación de entidades especializadas de esta naturaleza, eso es lo que yo puedo decirle, porque no encuentro una otra salida. Si hay la herramienta del veto parcial, vete parcialmente. Lo que no le parece, con lo que no están de acuerdo, todo el mundo tiene ese derecho, el presidente tiene ese derecho, pero me parece extra limitado tomar una decisión de un veto total en una ley que tiene realmente cosas positivas. ¿Está aprobado o no un informe de minoría por parte de los legisladores que dicen ahora no estaban de acuerdo? Sí, entiendo que fue suscrito por la asambleísta Araujo, asambleísta de gobierno, en donde avalizaba y pasaba el artículo al que hoy se hace referencia para aprobar el veto. Respecto de quién propuso este artículo que ha sido polémico, ¿qué decían de eso? Bueno, primero, y de hecho ayer hicimos un pronunciamiento, creemos que el camino no es un veto total, porque la ley tiene temas buenos, y sobre todo, judicaturas, jueces y policía especializada para combatir delitos sexuales, y creemos que el camino no es el veto parcial, más allá de que respetamos la decisión del Ejecutivo. Por otro lado, ese es un tema que fue discutido en la Comisión y fue incluido en el informe. ¿Por qué? Porque esa misma disposición hoy está contemplada en la Ley de Servicio Público, y hay un tema de fondo. El vocal del Consejo de la Judicatura cuestionado, procesado, inmediatamente quedó inhabilitado y no podía participar, y tampoco se podía negar el derecho a que puedan acogerse a vacaciones. Terminado ese tiempo, sin duda alguna, ya podría darse la ausencia en el cargo y se puede proceder como la norma establece. Y reitero, no creemos que es un tema que lleve a vetar la totalidad de la ley por los temas buenos que esta tiene. ¿Era suficiente como un veto parcial? Sí, el camino era el veto parcial. Entendemos que eso generó, sin duda alguna, algunos cuestionamientos, sobre todo desde el tema ético, porque alguien cuestionado, procesado, no puede estar al frente de la administración del sistema de justicia, valga la redundancia, desde lo administrativo, pero el mismo artículo en la segunda parte claramente lo establece. inmediatamente opera la licencia y quede inhabilitado para actuar. Doctor, es decir, ¿habría una falta tal vez de comprensión de la totalidad del artículo por parte del Ejecutivo del 258? Mire, no sé si una falta de comprensión, pero volvemos a lo mismo. Nosotros creemos que el camino era un veto parcial para salvar lo bueno que tiene la ley. Creo que nadie en el país discute que es necesario para enfrentar una problemática grave, que son los delitos sexuales, que tengamos justicia especializada en ese sentido. Y bueno, ya hoy legalmente, al estar consignado el veto, no se puede tratar esta norma hasta después de un año. Legislador, ¿había o no un informe de minoría? Porque el presidente de la comisión nos dijo que sí había, pero la asambleísta Arafo, si no me equivoco, ella dijo que fue un borrador, que nunca se fue un maldito. Entiendo que se presentó en ese sentido por parte de esta legisladora un documento y más allá, más allá del informe de minoría, hubo la presentación de ese texto y aquí nadie puede rehuir la responsabilidad y existió el texto. Esto no pasa por decir que no presenté el informe o no. Estuvo presentado un documento y ella es parte de la comisión y fue parte de lo que se discutió y el texto llegó aquí en el pleno y en el pleno no hubo discusión por parte de aquello, de aquella legisladora. Pero volviendo al tema de fondo, nosotros nos ratificamos en que es una ley que tiene muchísimos temas buenos, que estaba corrigiendo temas que habían sido tratados ya hace más de dos años en la comisión de justicia que no habían sido procesados. Pero bueno, ya en este momento toca voltear la página porque durante un año no vamos a poder hacer absolutamente nada como Parlamento. Doctor, y durante el tratamiento de la ley en su mesa legislativa, ¿cuáles fueron las observaciones que se hizo por parte del doctor Román, del doctor Swin con respecto a esto del artículo 258? Este tema no fue discutido en detalle por ellos. Estas comparecencias de todos los funcionarios, sobre todo de la judicatura, estuvieron dadas en función a temas de fondo que esta ley se trata. El hecho de la obligatoriedad de evaluaciones claras y transparentes a todos los funcionarios del sistema de justicia y también a los notarios que, hecho sea de paso, están prorrogados hace seis años en funciones. Esos temas trata esta ley que hoy nuevamente va a caer en el limbo y la comparecencia de estos funcionarios a los que usted se refiere giraron en torno a este tema. De hecho, este no fue un artículo que generó polémica al interior de la comisión ni tampoco generó polémica en el debate en el pleno. Entendemos que una vez que fue aprobado trascendió, pero a mi juicio sí es cuestionable desde lo ético el tema, pero legalmente había una salida. El funcionario cuestionado inmediatamente quedaba inhabilitado y no podía actuar. Y si se pasaban los 30 días de su licencia de vacaciones que tampoco le podían negar ese derecho, simplemente operaba el sumario administrativo por ausencia en el cargo. Estas son las reacciones que se están dando al momento aquí en la Asamblea Nacional a propósito de este veto que se ha dado al Código Orgánico de la Función Judicial. De comentarles también de la misma manera que ya en estos momentos se encuentra el pleno lo que es realizando la sesión en donde se tratará el juicio político al ex ministro del Interior Juan Zapata. Recordemos que el legislador proponente de este juicio es Carlos Vera. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más información que sucede aquí desde la legislatura. Ustedes continúan. Corapé, informe. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Amigo.